¡Esto es el amor de ti! ¡Vamos, joven! ¡Aleluya! ¡Ve! ¡Aleluya! Me encabocaba con mi terreno con tu llumbre abuelo y mi huerto florecido de los desplendor. Tú cambiaste mi tristeza y concio y mi valle adorado su perdón. Ya no vivo confinado mi pasado, me has librado de toda condenación. Tú cambiaste mi tristeza y concio y mi valle adorado su perdón. Ya no vivo confinado mi pasado, me has librado de toda condenación. Yo vivo enamorado de ti, yo vivo enamorado de ti, yo vivo enamorado de ti, yo vivo enamorado de ti. Yo vivo enamorado de ti, yo vivo enamorado de ti. Yo vivo enamorado de ti, yo vivo enamorado de ti. Yo vivo enamorado de ti, yo vivo enamorado de ti. Yo vivo enamorando de ti Yo soy enamorado de Jesús Aleluya